¡Hola, pantonitas! ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un muy bonito día. Oigan, este es el segundo video que les grabo el día de hoy, así que si me ven igual, pues ya lo saben. Últimamente me ha estado funcionando grabar varios videos en un día para así tener más contenido. Mi computadora se empezó a mover sin yo tocarla. Y así para tener videos más seguidos, entonces yo creo que me van a estar viendo con el mismo outfit bastantes días. Pero bueno, o sea, ustedes lo van a ver en días diferentes, pero es el mismo día para mí. Así que bueno, el día de hoy les traigo otro caso misterioso que está ocurriendo en México. ¿Qué está ocurriendo en México? No sé. Bueno, esto no es... Bueno, o sea, los videos que les voy a enseñar el día de hoy sí son de México, pero lo que está ocurriendo no es exclusivamente de México. O sea, esto ha estado pasando en otros países, pero pues obviamente como yo vivo en México, pues los algoritmos me muestran más videos de mi país que de otros. Pero si ustedes tienen otro tipo de videos de otros países que no sea México o que no sean los que les voy a mostrar aquí, pues ya saben, envíenmelo porque a mí me encantan las cosas misteriosas, Darks y todo, ¿ok? Entonces, bueno, ya saben que mi mail para que me manden todo lo que ustedes quieran, están listados en la cajita de descripción, es marijo, no. Y ustedes para normales, marijo, arroba gmail.com. Así que el día de hoy les traigo otro... ¡Caso! Se me fue la onda, debe decir otro coso. Otro caso misterioso que está ocurriendo aquí en México y de verdad es que... No sé de verdad qué onda. Pero bueno, antes de comenzar, recuerden suscribirse para que sean parte de la familia Fantasmita 2023. 20, 23. Y aquí están mis redes, Instagram, Facebook, TikTok y Twitter. Estoy más activa en TikTok y en Instagram, entonces si me quieren seguir por allá, pues por ahí los espero. Y recuerden que en TikTok les subo como también 4 videos a la semana, yo creo, y tenemos bastantes ya virales, entonces, bueno, si pueden ir por allá, pues también van a encontrar más contenido. Pero bueno, adelante con el video del día de hoy. Ok, ¿se acuerdan que hace, híjole, no me acuerdo, yo creo unas 3 semanas, 2 semanas, no sé, les subí un video sobre un supuesto gigante, ahí vimos el video, que se grabó en un lugar llamado La Blanca. Estaba, la verdad, muy real ese video sobre, o sea, están las personas grabando como por acá y con el zoom del celular le hacen zoom a la montaña y en la punta de la montaña se ve, pues, una figura bastante grande que va caminando e incluso se ve como que trae algo en la mano. Entonces, las personas acá están diciendo como qué es, qué es, se ve que varios se están grabando y así. Muy bien, ese fue el primer video que les puse yo aquí junto con, ¿se acuerdan? Bueno, ese sí ya lo subí hace como unos dos meses, yo creo. El primer caso de gigantes que vimos así, tal cual, fue uno que hubo en Canadá. El chico grabó también así en la montaña con un super zoom que tenía su celular. Como en la cima de la montaña se veía una figura bastante grande, suponiendo de dónde estaba grabando él, a dónde estaba la figura, se veía bastante grande, entonces decía, es un gigante. Al final, el chico falleció y, pues, ya no supimos más del tema, pero se notaba que lo trataban de silenciar. Y, bueno, algunas personas dicen que sí, a pesar de que su novia o esposa dijo que, pues, las causas de su muerte no tenían nada que ver con su contenido. Bueno, entonces, acá, ya vimos en el video pasado este video que se tomó en México, pero este es el segundo, de hecho, ya reaccioné de él también a TikTok. Vamos a ver primero el video para que ustedes lo vean. Gigante captado en el tramo de Aguascalientes a Leigos de Moreno antes de la caseta Lachona. Yo veo un gigante ahí arriba. ¿Qué será? Se mueve, se mueve. Se mueve. Se mueve. Se mueve. Gracias. Trailero capta a Gigante en el tramo de Aguascalientes a Leigos de Moreno antes de la caseta. Vengo, veo un Gigante allá arriba aquí del cerro, se mueve. Ok, entonces en este video se ve un poco diferente a comparación de el que vimos en la blanca ya que ahí sí se ve un poco como más borrosito. Vamos a decirlo así y en este último video que, si no me equivoco, fue en Aguascalientes, se ve muy mítida la figura, o sea, se ve muy negra ahí. Yo al principio pensé que era una estatua, pero tiene dos videos el señor, entonces ya se los puse. En algunos se ve en diferente posición, obviamente una estatua, si fuera una estatua, pues no se vería. Ok, y en los comentarios del video, yo no soy de Aguascalientes y no me acuerdo de esto, pero bueno, en los comentarios del video que subí en TikTok me pusieron que en ese cerro no hay estatuas. Y pues no, o sea, a pesar de que yo veo un pedazo como que no tiene pies, como que está flotando, híjole, no sé, pues ahí se ve una figura bastante grande en la punta de los cerros. Y muchas personas dicen, ¿y por qué en los cerros? O sea, imagínense que estén acá en la ciudad. Pues no, ¿verdad? O sea, como que no. Ahora, lo mismo que les dije en este video de TikTok. Aquí les voy a poner una imagen, ¿ok? En esta imagen es una pintura prehispánica, ¿ok? Y en esta pintura prehispánica estamos viendo como varias personas están como derrotando a un gigante. Es decir, que estos avistamientos han estado desde siempre. Si ustedes buscan en cualquier cultura, les voy a dar aquí un ejemplo. Dice aquí que los otomíes y otras culturas prehispánicas relatan la existencia de seres colosales llamados huemas. Entonces, les digo, ya ha habido desde siempre avistamientos de estos seres muy grandes en todos lados. Entonces, esto no es nuevo. A lo mejor lo es para nosotros en el sentido de que ya tenemos cómo probar que nosotros vimos algo raro. Porque puede ser que nos pase algo raro, puede ser que hayamos visto algo raro mientras viajamos en carretera, mientras estábamos de viaje, mientras estábamos subiendo el cerro, lo que sea. Pero sin pruebas, pues uno puede quedar como, pues puede ser que lo haya visto, pero simplemente nunca pasó, ¿saben? Pero ya con un celular. Ya que todos tengamos acceso a un celular con cámara, con lo cual tú puedes tener una prueba de lo que estás diciendo, entonces es más probable que este tipo de videos pasen. Y este no es el único video. No sé si ustedes han escuchado sobre los gigantes de Tlalnepantla. Y si no, aquí les van unos cuantos videos que también se tomaron ahí. Los gigantes de Tlalnepanta. Y otros más. Esta es la mina, pero lo más raro, vean. Es como si fuera una sombra de un hombre ahí arriba. En la entrada de la mina, como si nos estuvieran cuidando. Miren. Miren cómo se mueve. Ahí les voy a poner la entrada de la mina. Socavón. En la parte más arriba, como si fuera una silueta de un hombre. De repente, estiende sus manos. Ahí se está moviendo. Está enseguida de un árbol. Ahí está abriendo los brazos. Como si nos estuvieran cuidando. ¿Qué será? Ya no lo puedo acercar más. La mina. Taller. Entra la mina. En la parte de arriba, ahí está. El tiro de la mina. Movemos. Movemos. Ahí está. Se está moviendo. Ahí se está moviendo. Así que, definitivamente, puede ser. O sea, al final, yo como siempre les digo, es internet. Es TikTok. Entonces, no podemos tomar como un ejemplo de lo real. Cosas que se ven en internet o en TikTok. O sea, puede ser de todo. Pero lo que sí he visto es que, por ejemplo, aquí estos de Telanepantla dicen que muchas personas los vieron como ahogando incendios, ¿saben? Y es por eso que se cree que, ok, con incendios es que ellos salen y tratan como de, pues sí, proteger donde viven en algún sentido. Y por eso es que, pues hay más avistamientos, porque de verdad van un montón de videos. Simplemente pongan en Google, este, gigantes en México y les van a salir un montón de videos diferentes porque esto es algo que se ha estado captando últimamente. Entonces, y fíjense, el tema de los gigantes no es algo como muy usado en el sentido de que, por ejemplo, los fantasmas, ¿no? Que ya tenemos historias ARG, bla, bla, bla. O sea, esto no es un tema como que se pueda fingir muy fácil, ¿saben cómo? Porque, pues se notaría de primera mano si es como súper editado, si lo están fingiendo y demás. Y en esta ocasión no, simplemente son un montón de personas alrededor de todo México, en este caso, grabando seres similares. Así en los cerros, en las montañas, así que en la punta se alcanzan a ver. Y si se alcanzan a ver desde donde uno está es porque están demasiado grandes. Y les digo, en este caso yo estoy hablando de puro México, pero me escribieron en los comentarios que hay algunos en Perú también, en algunos videos, que esos no los pude encontrar, no sé si ya son antiguos y por eso no los encontré. Y en muchas otras partes del mundo, por lo menos en Latinoamérica. Así que, si tú tienes un video así parecido o alguna historia, algún relato que tenga que ver así como con gigantes, como con seres muy grandes, inexplicables, así en los cerros y demás, me encantaría que me la mandaras para seguir investigando sobre este caso. No sé ustedes si crean sobre esto. Yo, o sea, yo siento, siempre he sentido esto, que si desde las culturas prehispánicas están hablando sobre algo, es porque pues ya lo veían, o sea, ellos tampoco como que tenían necesidad de inventar historias, ¿saben cómo? Entonces, si hay pinturas, si hay registros, si hay estos y otros, porque pues algo veían también. Entonces, bueno, digo, esta es mi opinión, muy respetable si ustedes opinan diferente, pero me gustaría que me dijeran en los comentarios ustedes qué opinan sobre estos casos, sobre estos videos, si tienen más. Hay un montón, les digo, simplemente pongan esos gigantes, México, y les van a salir un montón de videos. Pero bueno, fantasmitas, esto ha sido todo por el video de hoy. La verdad es que sí me intriga mucho este tema. Me gusta. Es como cuando tenía 15 años y buscaba en YouTube videos de sirenas captadas así reales, pues así más o menos. Pero bueno, ahorita es como no un video que se vea súper editado, sino de verdad alguien que le hizo el más zoom que le daba a su celular y fue lo que captó. Así que bueno, espero que les haya gustado mucho este video. Les mando muchos, muchos besos. Recuerden que los quiero mucho. Estoy muy contenta de que estén aquí conmigo en este nuevo año y pues a lograr muchas cosas, ¿ok? Para mí, para ustedes y para todos. Les mando muchos besos y nos vemos al siguiente. Gracias.